Baile de feria aquí en San Baltasarro, a la noche Vamos a bailar una cumbia Vamos a bailar con la cumbia del barrio La cumbia del barrio Mister Vato Debe Vamos a bailar bonito, pues Sorteamos la cumbia La cumbia del valor Para el sonridero latino Muchas sonrideras Esta noche Chuchito, vea La cumbia del barrio La cumbia del barrio La cumbia del barrio La dama del negro Baile para la roquera Baile a su pequeño Para la chica Su niño enamorado Para el rosa y la chica Para la pequeña mujer Para la niña sótica Dos veces para el cabo La linda y la hermosa luna Chuchito Jesús vea Y su sonido Lo que está Vamos a bailar bonito Para la chica Sorteamos la cumbia del barrio Para el rosa y la hermosa luna Y la hermosa luna Lo que está Lo que está Angelito de Blue Su bien Para Chana y Chuy Para Isabela Axel Tony Chuy Roger Para el mono Rocky Cabrero Pecas El chencho Abel Naces el famoso Llegar de San Francisco Conto de mi guacate Jesús vea Y su sonido Vamos a bailar para ellos Forever Entre los malterescos A Yuri La hermosa Arnie La cumbia del valor Chuchito Si señor Oye Chuchito Te mereces un Centro Otra corona Por la voz Fregona Para Crinca del rey Parker Chincas Chile Para Langer Y Para Sonido México Santa Catarina Chuchito Con el cambio Sabroso Para Marley Brothers Para la vida Chuchito Vida Chuchito 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 Jesús Vida Su sonido Lucha Lucha Basta La hermosa Chuchito Lucha 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 Saludo Fregor Chubaca Cerro Dice Todos mis chavales Con la mano arriba Todos mis chavales ¡Eh! ¡Pan! Todos mis chavales ¡Sale! Chiconza Chiconcita Producciones El Pelón Toda la banda De Tercerado Zapata Vencien lo que yo Realizo Y en la tierra Es el deshizo Planeta Planeta Te amo En la cola Del diablo Estamos los locos Del diablo Ahí viene Dice Pan Goku Para mi trefo Enero Para mi Y el mero Mero Presente Pan Goku Y su amor Vanessa Vamos a bailar Para amar Sombrinos En cel Cuando pichan En cel En su Miexice En cantar Que en chichito Veran Con el su Chichito Aquí está Mister Vato Debe La segunda Impresión Contigo Que supera Y su Sojito Lucha Vamos a bailar Para chamacos En cel En púa Y su Presente Pache Pan Patachin Son mal Santana Y dice La señora Conchita La pequeña Tachi Los patres Cato El barro De Santiago Presente Y la copia Del barrio Para que usted Lo bailen Y lo gocen Este bonito Pero